Siempre hemos escuchado a Rocío Carrasco decir que Antonio David le decía te he quitado una y te voy a quitar al otro. También decía que ella nunca le había denunciado por violencia de género, que había sido el juzgado el que enviaba su denuncia a violencia de género en Alcobendas y nos enseñaba un informe sesgado de parte de una demanda, pero ese sesgo pertenecía a la misma demanda que interponía con fecha 23 del 12 de 2016 por un presunto delito de lesiones psicológicas y en el que también se le atribuían otros delitos. Denunciaba también por un delito de quebrantamiento de los deberes de la custodia, de la inducción de menores y de un delito de sustracción de menores. Recordemos que en 2016 Rocío Flores ya llevaba cuatro años viviendo con Antonio David y que su hijo David se encontraba viviendo con él desde el 23 de junio de 2016. David Flores decidió no volver a su casa con su madre y quedarse a vivir con su padre y con su hermana, a pesar de que su madre lo esperaba para su boda. De hecho, así era sabido por muchos periodistas el deseo que tenía David de vivir con su padre definitivamente. El hecho de que David no existiera a la boda de su madre la cabreó muchísimo, por lo que esto fue la mecha que la encendió para que procediera a la demanda que interpuso, como ya os he dicho, el 23 de diciembre de 2016, ocho días después de que su hijo David cumpliera la mayoría de edad. Muchos han hablado sobre las demandas, pero pocos se han aclarado sobre este tema. Rocío Carrasco se entretuvo más en decirnos que Olga era una mentirosa y en aquello de no tiene oño, no lo tiene. Recordemos ese episodio del juzgado cuando, según Rocío Carrasco, contó que no pudo ni acercarse a su hijo porque Olga lo apartó de ella, se lo impedía. Pobrecita, ¿verdad? Aunque la versión que nos contaba Antonio David era muy diferente. Esta vez la vamos a escuchar en boca de Alessandro Lecchio. Acabo de hablar con Antonio David Flores sobre ese episodio del hijo y efectivamente el encuentro de madre-hijo en los juzgados. Rocío pasó por delante del niño, el niño se levantó para ir a saludarla y la madre se fue sin siquiera... Fue ayer aquí, yo no estoy hablando. Le escribó. Vamos a ver si nos podemos aclarar. Tú acabas de hablar con Antonio David y Antonio David te ha dicho, y a ver si lo podemos contar, que la madre pasa por delante de su hijo... Exactamente, las palabras, reproduzco exactamente las palabras de Antonio David. El niño estaba sentado con Olga, la madre sale de la sala, el niño se levanta para ir a saludar a su madre y la madre le esquiva. Pasa de largo. Se produce un cruce de miradas, se dirige en la palabra, hay un saludo... Nada, 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 ni le quiso mirar. No cabe la posibilidad de que ya no se hubiese dado cuenta. Pero como no se va a dar cuenta, ¿qué está su hijo? Ya, es por buscarle una explicación... Hay testigos, yo también he escuchado a una abogada de otro caso, que estaba en ese pasillo, que también ayer o antes de ayer lo estuvo diciendo, que vio como efectivamente pasaron uno al lado del otro y no hubo nada, ni un saludo, ni un beso, ni un abrazo, ni un... nada, o sea, cero. Esta versión de Antonio David la avalaban también más personas que en aquellos momentos se encontraban en los juzgados y pudieron observar cómo Rocío ni se acercó a su hijo. Raro es ver cómo una madre después de casi un año no se acerque a ver a su hijo, ¿verdad? Pero más raro es que se interponga una denuncia por delito de quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción a menores y de un delito de sustracción de menores cuando tu hijo ya hacía ocho días que era mayor de edad. Y por lo tanto, esa denuncia no va a ir más allá, solo hacer daño económico al padre de tus hijos y llevar a tu hijo ante el juez. Producir un tenso encuentro en un juzgado como el que se produjo, ya que no tenía ningún sentido que se celebrara una vista para hacer ir a juicio al hijo y al padre. Estamos con Jesús Garzón, es el abogado que el otro día fue testigo directo de ese tenso encuentro entre Rocío Carrasco, entre Antonio David y entre el hijo que ambos tienen en común y nadie mejor que él nos puede contar cómo ocurrió todo, qué pasó en el interior de sala y si realmente Rocío Carrasco negó el saludo a su hijo. No es toda la verdad todo lo que se ha contado porque realmente el retirar la demanda por parte de la defensa de Rocío no fue un acto voluntario ni un acto generoso, fue un acto obligado por parte del juzgado en el sentido de que cuando una persona es mayor de edad no tienen sentido hacer ninguna petición de este tipo. Entonces es ilógico mantener la pretensión que se mantenía el lunes pasado, era ilógico que se pretendiera el que se pidió por su parte, el que se celebrara una audiencia, el que se celebrara una vista para hacer venir tanto al padre como al hijo para luego llegar aquí el día del juicio y retirar la demanda. Si ellos hubieran querido hacer la situación de retirar una demanda para quedar estéticamente bien, tuvieron más de seis meses para hacerlo desde que cumple la mayoría de edad su hijo, se podía haber retirado la demanda. Se dijo por parte de los abogados de Rocío Carrasco que se retiró la demanda contra Antonio David Flores y tampoco fue correcto. Hasta en esa información mentían. Rocío no desistía de la custodia, ni tampoco retiraba la denuncia, sino que el juzgado obligó a retirar dicha demanda por no ser lógica esta petición. Todo fue un teatro más, una trama más para todo el guión que estaba preparando y para quedar como la madre víctima dolorosa que para no hacer daño a su hijo daba un paso atrás y la verdadera intrahistoria era otra muy, muy diferente. Cualquier hijo que lleva un año sin ver a su madre, con los motivos que se pueda tener, pues espera una reacción. Pero más allá de todo lo que pudiera pasar entre esa negación de ese saludo o esa espera, lo que se estaba era dilucidando realmente si se quería o si la madre venía a mantener que quería seguir viendo a su hijo. Entiendo que la mayor decepción que pueda tener cualquier persona es que ni siquiera el propio hijo vio que su madre, ese día al que ella había luchado por venir aquí, mantenía esa lucha por ver a su hijo. Es decir, no hizo ningún ademán Rocío en acercarse, saludarle, le negó el saludo realmente, como se dice. Delante mío, ningún ademán. Señor Garzón, veíamos a un Antonio David sorprendido cuando accedía a los juzgados de Alcomendas antes de ayer por la presencia de Rocío Carrasco en esos mismos juzgados. La única citación que estaba legal por ley en papel era la de David, hijo. La única. Entonces el que cualquiera de las dos partes pudieran venir era un acto de libre albedrío. No vinieron porque quisieron. Entonces no se esperaba el que se pidiera una vista cuando un hijo ya es mayor de edad, y mucho menos que se viniera a estar presente cuando ya se sabe que era mayor de edad y no cabía ninguna otra respuesta más que el juzgado les obligara a retirar la demanda. Y esta es la realidad, tal y como hemos podido escuchar al abogado el señor Garzón. Él dice que delante de él, Rocío Carrasco no hizo ningún ademán para un acercamiento con su hijo. Como tampoco estuvo obligada a personarse en el juzgado. Pero ella fue, se desaliñó, iba muy mal arreglada y se personó en el juzgado como madre amantísima y dolorosa. Ya que este acto de retirar la demanda lo podía haber hecho durante los seis meses transcurridos después de que la interpusiera. Realmente Rocío Carrasco no da puntadas sin hilo. Cada paso lo hace medido y meditado. Mediáticamente para ser la pobre madre herida una vez más por el odioso padre de sus hijos y su pareja que según ella le han hecho la vida imposible y por otro lado la madre doliente que renuncia a su hijo por la felicidad de éste. Cuando la verdad de todo esto es que ella era consciente desde el minuto uno que de nada le servía interponer esta demanda. Solo hacer daño y dejarle claro a su hijo que no iba a luchar por él y que podía quedarse con su padre y desaparecer de su vida. Una mente maquiavélica fría y calculadora. Alguien que demuestra una vez más no haber querido nunca a sus hijos. Así se quitó Rocío Carrasco de encima a su hijo David lamentablemente. Bueno y hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y como siempre espero vuestros comentarios y vuestros likes. Y nada nos vemos en el próximo pandilla. Un beso y se os quiere.